Yo soy la doctora Leticia Hernández Dávila, soy especialista en endocrinología, diabetes y metabolismo y soy la presidenta electa para el año 2022 al 2024 de la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología. Lo más que me satisface de ser endocrinóloga es que trata dos de las condiciones que son sumamente prevalentes en nuestra isla, entre ellas las condiciones del tiroides y también la diabetes mellitus. Sabemos que la diabetes mellitus es la tercera causa de muerte en nuestro país y tenemos una de las prevalencias más altas de esta condición, tanto a nivel de los Estados Unidos como a nivel mundial. Así que el endocrinólogo puede hacer un impacto sumamente grande en lo que es la prevención y también en lo que es el tratamiento adecuado de la diabetes y por ende prevenir esas complicaciones que son lo que nos preocupa precisamente del manejo de esta condición. La Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología ha logrado un impacto grande en términos de lo que es ese enfoque salubrista en nuestra isla, por ejemplo, en lo que es el manejo de diabetes y manejo de condiciones del tiroides. Hemos desarrollado diferentes actividades a nivel comunitario, como es la actividad de endocrinólogos a su servicio que hace unos años atrás la doctora Miriam Allende creó, y otras actividades donde participamos colaborando con organizaciones como es la Asociación Puerto Riqueña de Diabetes, como es el CAR D-Day que realizan los cardiólogos, donde nosotros ofrecemos nuestros servicios de forma gratuita para evaluar los pacientes, para darles consejería en este tipo de clínicas comunitarias. También hemos colaborado con diferentes organizaciones para desarrollar vídeos, desarrollar diferentes entrevistas que sirven para nosotros educar a nuestro pueblo sobre lo que son estas condiciones, tanto la diabetes como las condiciones del tiroides, y otras condiciones que también son parte de lo que abarca el estudio de la endocrinología. Liderar la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología de por sí es un reto, pero hoy día con la pandemia del COVID-19 pues es un reto aún mayor porque tenemos que combinar ese deseo de cumplir la misión de lo que es nuestra sociedad, de educar a nuestros endocrinólogos, de educar a nuestros médicos que no son especialistas en endocrinología, y de educar a nuestros pacientes también, pero tomando en consideración que tenemos que tener unas medidas para prevenir el contagio del COVID-19, y pues esto ha afectado en términos de las diferentes actividades que usualmente nosotros realizamos, sin embargo nos hemos reinventado, hemos logrado utilizar la tecnología para educar a distancia tanto a otros médicos como a nuestros pacientes, hemos desarrollado a partir del año pasado con el doctor García Mateo unos vídeos educativos a través de plataformas, de medios sociales, donde le ofrecemos esta misma educación a nuestros pacientes, pero de una forma segura. También hemos logrado el llevar ese mensaje al paciente de la importancia que tiene el mantener el tratamiento, el cuidado de todas sus condiciones aún dentro de esta pandemia, porque sí sabemos que todos tenemos que prevenir ese contagio de COVID, pero tenemos que mantener nuestras condiciones en control para evitar otras complicaciones. Para mí lo que es la prevención de condiciones médicas ha sido sumamente importante. Realmente no hay mejor medicina que la prevención, y yo creo que uno de los mensajes más importantes que en mi presidencia quiero llevar tanto a los médicos primarios como a los pacientes es precisamente eso, aprender a desarrollar estrategias de prevención de condiciones como diabetes, la detección temprana de este tipo de condición, la evaluación para determinar la presencia o el riesgo de complicaciones relacionadas a esta condición, y también que los médicos estén al tanto de todas estas terapias nuevas que han surgido en términos de lo que es el manejo de la diabetes, que nos pueden ayudar precisamente a atajar dos de las complicaciones que más nos preocupan en nuestros pacientes, que son las condiciones cardiovasculares y las condiciones renales. Hoy, gracias a Dios, tenemos unas herramientas que nos ayudan a disminuir la progresión de estas condiciones, así que es importante que todos estemos conscientes que existen, y sepamos cuándo tenemos que utilizar las mismas. Mis proyectos para esta presidencia precisamente son relacionados a lo que es la educación al paciente. Para mí, desde que era fellow, que estaba realizando mi subespecialidad en endocrinología, siempre había sido importante lo que es educar al paciente en términos de prevención, en términos del manejo, en términos de esos cambios en el estilo de vida, de conocer sus medicamentos, conocer cómo funcionan, cuáles son aquellos beneficios que le ofrecen sus medicamentos, porque todo esto ayuda a la adherencia, no solo a los estilos de vida, sino también a la adherencia en términos de la terapia médica, y obviamente para tener éxito en el manejo de un paciente necesitamos fomentar esto. También es importante que nosotros eduquemos a los médicos en la comunidad sobre el manejo adecuado cuando referir los pacientes, de manera que podamos lograr un impacto a nivel de nuestra isla y que en algún momento dejemos de ser uno de los países con unas prevalencias más altas de diabetes. Una de las condiciones, en términos de la endocrinología, que ha tenido más cambios recientemente ha sido el cáncer de tiroides. Antes nosotros sabíamos ser más agresivos en términos de lo que era el manejo de cáncer de tiroides, pero las investigaciones han demostrado que en la mayoría de este tipo de cánceres, especialmente hablando del cáncer papilar de tiroides, que es el más común, la mortalidad y la morbilidad, pues realmente no es tan agresiva como otros tipos de cánceres. Y hoy día somos un poquito menos agresivos en términos del manejo de este tipo de pacientes con cáncer de tiroides. Antes personas que se les hacía una cirugía de remoción completa de la glándula tiroides, pues realmente estamos recurriendo a lo que es la remoción de uno solo de los lóbulos, el que esté afectado en términos de este cáncer. Y pues hemos logrado tratar de mantener esa función de esa glándula tiroides lo más posible en estos pacientes que padecen esta condición. Durante este año, mi mensaje principal para los médicos es que tenemos que continuar educándonos, que tenemos que estar al tanto de lo que las investigaciones en términos de todas las condiciones médicas nos ilustran con el tiempo, que tenemos que estar definitivamente al día y modificar nuestros tratamientos, nuestros procesos de diagnóstico, basado en estos cambios que la investigación trae. En términos del paciente, es importante que se eduquen, que busquen fuentes fidedignas de información, donde puedan conocer sobre sus condiciones, sobre los medicamentos que utilizan, sobre cuál es el manejo adecuado, sobre los cambios en estilo de vida que podemos realizar para poder prevenir condiciones como es la diabetes. Y sobre todo, el paciente debe entender la importancia de mantener un cuidado, de tener cuidado con lo que son sus citas médicas, llevar aquellos documentos que necesitan, laboratorios, imágenes, todo lo que el médico le pide a ese paciente para poder hacer un buen diagnóstico y establecer un plan de tratamiento. Es bien importante que el paciente cumpla con esto para poder mejorar su calidad de vida. Hay muchas condiciones, como por ejemplo la diabetes, que cuando logramos controlar, nuestra calidad de vida mejora, nos sentimos con más energía y pues evitamos complicaciones que a largo plazo nos pueden afectar en gran medida en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito profesional. Así que esa adherencia a nuestro tratamiento, a nuestras citas, a todos esos estudios que nos tenemos que hacer es bien importante.